Bienvenidos a Estafas de Suscriptores. Ya saben cómo funciona, ustedes los estafan, yo cuento su historia y todos felices. Esto no es un formato original mío, sino que es una copia de gente que cuenta historias de Reddit. Lo único que yo lo hago con mis suscriptores. La siguiente historia es de Lucas García. Él es el primer suscriptor que me donó en Paypal. Si no saben, tengo un Paypal y está en todos los videos abajo en la descripción. Si querés enviar una historia, podés dejarla tanto en los comentarios o en mi Discord. Hay una sección que se llama Estafas. Y ahora abrí una nueva de memes. Y un pequeño secreto, el mejor meme, se va a llegar a un regalo. El tú. Sí, tú. Ya estás en Discord. Ahí somos una gran comunidad. Podés hablar conmigo, con otros seguidores y preguntar cosas de hardware y de lo que quieras. Podés preguntar hasta cuánto le mide el pito a un flaco. Además, si te metés, vas a tener al bot que te va a avisar cada vez que subo un video antes que YouTube. Ahora sí, te dejo ver el video, capo. Pero bueno, comencemos con la historia. Estaba armando una PC low cost, provisional, muy barata. Compré una placa madre que era 1150 para Zeones y quería un E3 1230 B3. Lo compré y cuando llega a este combo intento instalarlo todo. Intento instalar todo con una R9 Fury, que es mi GPU principal hoy en día. Era solo para testear y cuando saco la placa de la caja, todos los pines estaban doblados y tenía 3 o 4 pines rotos. Resulta que hablé con el chabón que me la había vendido. Todo esto fue por Mercado Libre y me dijo que era imposible. Le mandé fotos y le dije que me devuelva la plata. Se ve que me quiso estafar porque me devolvió todo y me dijo que me quedaran las cosas. Calculo que el Zeon no funciona, pero voy a comprar otra modder para averiguar si funca. Saludos, bro. Saludos para vos, bro. Y por lo que tengo entendido, creo que sos de Uruguay. Y sí, he visto por Mercado Libre varias publicaciones con Zeones, pero que no son muy desfiadas. Además, un Zeon comprado acá en Uruguay te está valiendo casi lo mismo que un i5 o un i7. Que son los procesadores que más o menos intentamos equilibrar con los Zeones 1150, 1155. La siguiente historia es de Discord y es del usuario Patito. Así que vamos. Hace unos meses compré una cuenta de Fortnite a 60 euros que prometía una skin mega exclusiva y 10.000 pagos. Resulta que me pasó el Paypal, me dijo que me daba la cuenta un día después del pago. Hasta ahí todo bien, le pagué los 60 euros, esperé un día y el chabón me puse la cuenta. Yo estaba reservado al toque, la puse en la Play 4. Cuando entro, me llevo la desilusión que era una cuenta básica con la skin de Fault. Entro en Instagram del pibe y me había bloqueado. Gracias a Cristo Rey le denunciaron la cuenta. Y se la cerraron por fraude, ya que había estafado a mucha gente de la misma forma. No me devolvieron los 60 euros nunca, pero me quedo con el gusto de que el chabón esté preso. Puse esto en la historia de Instagram y una persona, angelito de Dios, se sintió triste por mí. Y me dio una cuenta de Fortnite bastante chetada. Moraleja de todo esto, nunca te fíes de una página de Instagram. Por más profesional que se vea, no te fíes. Yo tuve suerte que ese crack me dio una de sus cuentas de Fortnite. Pero eso no quita la basura que fue el vato que me estafó. Otra pequeña historia de Discord. Esta vez de Valentino W. Me desperté y ya tenía los ahorros de un año. Tenía mucha plata para por fin comprarme mi preciada GTX 1080. Ese día estaba muy feliz. Mi mamá me felicitó por haber trabajado duro todo un año. Al momento de ver la publicación me percaté que el precio no era el mismo. Por unos días me centré en ahorrar. Luego de unos días ya tenía la plata. Entonces me fui a la publicación de Facebook y la compré. Ahora era tiempo de que me llegue. Así que esperé y no llegaba. Mi mamá contactó al vendedor. Lo contactó y el vendedor le dijo que su primo estaba encargado de los pedidos. Entonces nos dijo que iba a hablar con su primo. Luego de tres días nos respondió. Diciendo que el próximo día iba a llegar. El día que se supone que iba a llegar no llegó. Ahí fue donde perdí la esperanza. Una semana después llegó. Me emocioné y me puse muy feliz. Porque mi esfuerzo valió para algo. Al momento abrí el paquete vi que era una GT 1030. Me largué a llorar y no salí de mi pieza por días. Abrí la GT 1030. Solo había papel de burbujas. No había nada de hardware. Solo cartón y plástico. Así fue como me estafaron. Es complicado cuando te estafan. Pero al final recibís algo. En mi caso a mi ya me estafaron. Me compré una placa 1155. Me llegó una 775. Pero por lo menos me llegó algo. Al compa Valentino no le llegó nada. Acá no dice el precio que le valió la 1080. Pero de seguro le debe haber valido muy cara. Yo tuve una sola experiencia con Facebook. Y fue muy mala. Gasté 10 dólares en la gráfica que intenté reparar. Y no sé si vino rota o la rompí. Pero bueno. Estas son todas las historias por el video de hoy. Si querés que tu historia aparezca en un próximo video. Deja tu historia acá abajo. O en mi server de Discord. Desde ya muchísimas gracias por el video. Y nos vemos en la próxima. Adiós.